El director Claude Chavrol es considerado el Alfred Hitchcock de Francia, y ahora usted tiene una oportunidad invaluable de conocer su trabajo. Claro Video ha incluido en su librería nueve de sus películas más conocidas, incluyendo El Inspector Laverdain. Veamos las escenas. El Inspector Laverdain El Inspector Laverdain Además de El Inspector Laverdain, puede disfrutar de La Ceremonia, uno de los mejores filmes de suspenso que he visto en mi vida, y una lacerante adaptación de Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert, con la brillante Isabelle Huppert en el papel titular. Nueve películas de Claude Chavrol disponibles ya en Claro Video. Para más información visite la página www.clarovideo.com